¡Hola compañeros! ¿Qué tal? Hoy os traigo el vídeo definitivo de los huevos de Pascua para no hacerlos uno por uno, sino que hacerlos todos completos. Y bueno, primero os mostraré el documento que dice que hay como 5 o 6 dinosaurios. Ahora mismo lo traduciré. Es una carta que hay aquí, como veis, que pone top secret. Pone objetivos. Objetivos, encontrar todos los dinosaurios. Después tenemos, en los detalles nos dice más o menos que pone hemos perdido 5 o 6 dinosaurios por la isla. Y lo más importante en estos momentos es encontrarlos y devolverlos al cuartel general. Y además pone notas adicionales, detalles adicionales, que si los encontramos el general nos ha prometido pasteles. Bueno, aquí vamos a hacer un gameplay completo y veréis dónde están todos. Este es el primero, que ha sido el último vídeo que he subido, ha sido el de este dinosaurio. Tan solo hay que salir en la playa sur y lo encontraréis enseguida a mano izquierda. Cogemos el buggy y ahora veréis como me voy moviendo por todo el mapa señalando la posición de cada uno. Bueno, es que he pensado que era mejor hacer un vídeo completo que hacer 5 o 6 vídeos con tan solo un huevo de pascua por cada vídeo. Un dinosaurio. De todas formas estoy pensando ahora que uno de los primeros que hice, que es el del, recordáis, aquí tenéis el segundo que está aquí escondido entre las piedras. Bueno, lo que os estaba diciendo, el primero que hice de las botellines y de la radio no lo he grabado en esta partida. Pero bueno, os dejaré el link para que vayáis, que simplemente salid en el extremo norte y ya está. Y bueno, aquí tenéis el huesito este rosa, que es otro que hemos encontrado. Bueno, le tiro un par de disparos a la cabeza. Y bueno, este podría ser el quinto o el sexto dinosaurio, que en vez de un dinosaurio nos ha salido rana y ha salido el huesito este. Bueno, ahora esta parte la pasaré rápido porque estoy un ratito sin encontrar ningún... Bueno, no, voy a dejarla así, veis todo el vídeo completo y ya está. Por lo que pasé hasta llegar a... hasta todos los huevos de pascua. Bueno, por aquí ya habíais visto que estaba tanque, había enemigos, tenía un poquillo de lag en estos momentos. Lo quería acuchillar pero como se iba corriendo pues digo, ah, pues lo mataré. Ya, pistola y ya está. Bueno, me voy, voy a pillar el coche este que hay aquí para desplazarme un poco más rápido. Y nada, comentaros una cosa, mientras que es que resulta que mi lista de la cuenta secundaria para suscriptores, resulta que ya me han dicho que ya está llena. Entonces lo que tendré que hacer será, será cada cierto tiempo, borrar a gente y para dejar a nueva gente que vaya entrando. No puedo hacer más, así lo siento, sí que es lo que hay un poco, pero bueno. Ahora estoy en busca del tercero, que está aquí, ¿vale? Ahí mismo, ahora no se ve, no se ve mucho. A ver, déjame pasar, coche. Bueno, saco el rifle y ya está, ahora os lo enseñaré mejor. Vale, ahí, ahí está, ¿vale? Este es el que sale en modo campaña que tiene lo de dad, lo de padre, la inscripción. Y bueno, y ahora el que el siguiente huevo pasco, este sí que ya se conocía desde hace bastante tiempo, es una inscripción que hay en el límite del mapa, en el que desde DICE se les da la gracia a los jugadores que han estado jugando durante varias entregas al juego, que es donde ha salido el mapa de Wake Island. Y además tenéis aquí al costado, lo veis, la esquina inferior izquierda, ahora lo estoy tapando con la mano, pero bueno, ahora me moveré y lo veréis, que está el otro dinosaurio, hay otro dinosaurio, ahí, vale, pues no, lo seguía tapando en la mano, pero bueno, ahí está, ¿vale? Ahí cuando estaba grabando no me acordé de que ahí había uno, pero sí, está en el extremo inferior izquierda, lo podréis ver. Y nada, y ahora voy a buscar el último de todos, que está cerca de la última base de aquí. Y me paraba porque estaba pensando a ver dónde está, dónde está, para no fallar y tal. Y bueno, ahora lo que hay que hacer es cambiamos de costado y vamos por el interior de lo que es la isla, ya no por el exterior, y nos acercamos hacia Charlie, por la playa, y es en el montículo este más grande que hay aquí, lo pasaremos, y por ahí está el último dinosaurio. Aunque recordad que en el otro extremo de, por aquí, siguiendo recto, en el otro extremo que es el extremo norte, está dentro del búnker, aquí tenéis el dinosaurio, los botellines con la radio donde podréis escuchar la musiquita del Battlefield 1942 y del 43, que son muy parecidas y tal. Y bueno, ahí os podéis montar a una festecilla con los colegas del equipo. Y bueno, y nada más, espero que os haya gustado, pasaros porque son los easter eggs, como pregunta alguna gente que no sabe lo que es. Son detalles, curiosidades que dejan los desarrolladores, aquí no sé por qué no le hago headshot, son curiosidades que dejan los desarrolladores en los mapas, y bueno, que normalmente no se dice nada y los jugadores mismos los van encontrando. Y nada, si encuentro alguno más por otros mapas ya os los traeré. Espero que os haya gustado, buen fin de semana, y hasta luego, hasta otro vídeo.